He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejore Si después de la lluvia sale El alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Ya, ya, ya Mi amor Te quiero Te adoro No puedo parar No de pensar En ese cuerpo Perfecto Tan tierno Quisiera tocar Tu carita Hacerte sentir La mujer más hermosa Hacerte el amor En la cama Con rosas Quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Bonastia mil veces Como aquella vez Que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me marcaba Hacerte Hacerte mil travesuras En la cama Recuerda Y sigo siendo dueño Y sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor En la cama Con rosas Quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Unas tres mil veces Como aquella vez Que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo En que solo Dios sabe Te besaba el cuello Mientras me marcaba Hacerte mil travesuras En la cama Recuerda Que sigo siendo dueño de ti Hacerte mil travesuras Hacerte mil travesuras Hacerte mil travesuras Hacerte mil travesuras En la cama Me pediste Me pediste que te olvidara Y te lo cumplí Ahora explícame ¿Qué es lo que quieres? Que ya me pedí Pregunta ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste No eres tú Soy yo Conociendo tu forma de ser Las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte Ya lo supe Me costó trabajo el aceptar Muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay, si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal En todo eso me da igual Que no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Eso es mi imaginación Ay, si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal En todo eso me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería No vayas a llorar Y yo aguantaba todo No vayas a llorar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!